Millones de euros de pérdidas y 13.000 empleos que no se van a llegar a producir. Entre los sectores más afectados, el transporte, los hoteles y la restauración. Cuando todo estaba a medio montar, se enteran de que el mobile se queda sin cobertura. Los operarios llevaban días en stand-by. Para nosotros pues un palo. Ahora estamos todos un poco en shock. Muchos puestos de trabajo que se van fuera. Y a partir de hoy les toca deshacer lo construido. La gente que trabajamos aquí, llevamos un año para hacer todos los pabellones y nos estamos jugando bastante dinero. No es el único sector afectado. También el del transporte, los hoteles y la restauración. Esto pues habrá que ver y revisar muchísimos contratos. A ver cada uno de qué forma puede recuperar mínimamente por lo menos lo que haya gastado hasta este momento. Al final son 14 millones de euros para los apartamentos turísticos. Son casi 500 millones de euros que no llegarán a la ciudad y 13.000 empleos que se pierden. Anoche en el Cascabel, el presidente de Empresarios Catalanes valoraba el impacto económico. El PIB para los ingresos de la ciudad es muy importante. También para lo que supone, digamos, tener a este tipo de visitantes que siempre después vuelven y que también, digamos, su nivel de gasto es elevado. El gobierno insiste en que no se trata de un problema de salud pública. Podemos entender que por otras razones hayan decidido esa cancelación, pero desde luego no por razones sanitarias. Y en los micrófonos de Herrera, Nadia Calviño ha negado que se trate de una venganza de las tecnológicas por la tasa Google. Es un congreso de operadores de telecomunicaciones y no veo ninguna relación entre una cosa y la otra. Esta mañana, valoración pública. Los organizadores del evento han asegurado que ha sido una decisión difícil e insisten en que se trata de una causa de fuerza mayor. Por su parte, la alcaldesa Dacolau ya piensa en el 2021. Miramos hacia el futuro y nos ponemos a trabajar desde ya, todos juntos, para que la edición de 2021 sea la mejor edición de Mobile World Congress, que sea un éxito y también para los años que vendrán. Porque a pesar de que la organización haya anunciado recomendaciones de higiene, el miedo al coronavirus ha podido con una feria que es el referente internacional de telefonía móvil.